La obra que está por presencial no es nada que no hayan visto o hayan escuchado antes Lo que moviliza de la obra es la manera en que lo cuenta Es teatro inmersivo, eso quiere decir que cuando entren a la sala ustedes forman parte de la obra Los actores van a interactuar con ustedes pero para su tranquilidad todo lo que se utiliza en la obra es utilidad Para ingresar a la sala van a tener que utilizar las ventas que se le dieron al ingresar Y nos vamos a ordenar en filas para poder hacerlo ¡Gracias!